Un año estuve aquí que tiene que ver con la actuación de la Fiscalía de Baja California con los médicos charlatanes. Ya se aprobó una ley para aquellos que no están debidamente acreditados o para especialistas. Hay un caso de una maestra, Dalia Aurora, Orozco Preciado, y la Fiscalía, como siempre, se empantanó o ha de ser muy grande el elefantote, que no se avanza en ese tema. Yo le quiero pedir por su conducto amablemente que se pueda solicitar que se le den agilidad o celeridad, ya se tiene todo, lo que no se ha tenido es la voluntad de aplicar la ley. Y le quiero hacer esta última pregunta, es mi primera pregunta, que tiene que ver fuera de lo que es Lánzate, de darle voz al ciudadano. Recién acaba de dar un anuncio el expresidente Donald Trump. ¿Cuál es su opinión en caso que gane Donald Trump y que repita por segunda vez su mandato como presidente de los Estados Unidos de México? Esa sería mi pregunta ya muy fuera de lo que hacemos nosotros en Lánzate. Gracias. Está muy fuera de lo que hacen ustedes. No, no, vamos a esperar sobre eso, vamos a esperar, están en las campañas. Lo que supe, igual que ustedes, es que ya declinó el gobernador de Florida, de Santos, ya va va a apoyar al precandidato Donald Trump, eso es lo que se sabe, están en las encuestas parejos. El presidente Biden con el expresidente Trump, la última que vi, de Morgan, ¿la tienes ahí? Es un punto que tiene arriba el presidente Biden, pero no podemos meternos en eso, nada más para información general. No es para presumir, para tirar aceite, pero la mañanera la ven muchos y se enteran de cómo están las cosas, no sólo en México, sino también afuera. A ver si hay algo, hace poco vi una, hace como una semana, de la encuestadora que mide sobre la situación de los presidentes y jefes de Estado. ¿Qué le preocupa de la migración, si se repite a Bahía Norte o regresa a Trump? Nosotros llevamos buenas relaciones con los dos gobiernos. Nos tocó el gobierno del presidente Trump, tuvimos muy pocos problemas, diría yo, uno, y lo resolvimos. Por lo general hubo respeto y hubo cosas importantes. Se volvió a suscribir, a firmar el tratado comercial, que eso nos está ayudando mucho. Y hubo una relación respetuosa. Con el presidente Biden, muy bien, siempre he reconocido, es el único presidente de Estados Unidos en los últimos tiempos que no ha hecho muro, mucho menos eso que hace el gobernador de Texas, que ojalá y tome nota de lo que le pasó a Desanti, porque Desanti podía haber levantado el vuelo, pero se metió con una campaña anti-inmigrante pensando que eso le iba a ayudar y se desplomó, se fue en picada, no, pero este es, este es, este es, republicano. Trump está arriba, ese es el, es un impuls de todas las encuestas. Sí, 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 pero hay una, eh, de, el presidente Trump con, con el presidente Biden. Bueno, que es de esta empresa que hace las encuestas los jueves acerca del, de, sí. Bueno, y el presidente, vaya, no ha hecho muro, nada más, es el primero que abre una vía para que el migrante pueda hacer un trámite y poder llegar legalmente a Estados Unidos. Eso no existía, eso no existía. Claro, muchas veces es rebasada la cantidad de solicitantes y se satura la frontera, pero existe esa opción, esa posibilidad de que un hermano colombiano, cubano, venezolano, panameño, guatemalteco pueda, hondureño, pueda hacer una solicitud, llenar unos requisitos y tener una visa. Eso no existía. Entonces, nosotros hemos tenido, pues, una muy buena relación. ¿Ese es de, de cuándo? Ese es de hace, de hace cuatro días. O sea, ese es, lo azul es Biden y lo rojo es Trump. Sí. Entonces, van, digamos, se refiere a un 40% a favor de Biden y 45% Trump. Acabo de ver una en donde… ¿Ese es de Morgan Consul? Ah, vi una en donde el presidente Biden tiene un punto, o sea, un punto arriba. ¿De Trump? De Trump. O sea, están… ¿Parejos? Parejos. Parejos. A ver si la… ¿La encuentran? Y adelante. También, ¿qué fue lo último que planteaste? Lo de Vancouver. Sí, eso sí. Lo de la fiscalía. Ah, sí. Sí, le vamos a pedir a Rosa Isela que te ayude hoy lo de la fiscalía. Sí. Gracias. Sí, muy bien.